Soy muy vergonzoso, ¿sabes qué? Debería dejar de ser tan vergonzoso. Yo ya me retaron por ser vergonzoso. Mi mamá me dijo, Roberto, ¿por qué eres tan vergonzoso? No sé, pues. Profe, ¿cuándo sube el review de la nueva constitución? Yo creo que a la vuelta vamos a conversar más. De hecho, ya tengo confirmado una invitada. Me hablaron de la constituyente Bárbara Sepúlveda, si no me equivoco. La vamos a entrevistar probablemente, creo que el 6 de agosto. Así que ya les dejo invitados desde allá a esa entrevista. El 7 de agosto. 7 de agosto. No le he confirmado, pero viene. Igual estoy tratando de contactar a gente del rechazo. Porque la verdad es que quiero ser un poco plural. Pero si les digo la verdad, estoy muy atento a la contingencia y a los exponentes del rechazo en general. Tengo un par de candidatos. Pero la verdad es que no tengo como alguien que diría yo de que se haya visto informado. Me gustaría. Así que si usted tiene alguna recomendación de gente pro rechazo para entrevistar, sería muy interesante igual. Ricardo Lago. Pancho Palo. La Capri. ¡Ya! No me molesten a mi amiga. No molesten a mi amiga. Las pierden todas conmigo. Vamos a ver. Este es el video de Veridic. Estrella de... Ah, espérate. Para que no cachas, yo estoy... Yo, la Capri, Tom Chuster y el Dylan tienen un equipo que se llama Veridic. Que a nosotros nos invitan a hacer algunos videitos. Entonces, en particular a mí, en esta ocasión me invitaron junto con la Panchita Lel. A conversar acerca de un juego que se llama Red Flags. La gracia del juego es que tienen tres... Creo que dos cartas blancas que son como las virtudes. Y tú puedes tirarle una Red Flag a alguien como para ver si... Para que le caí el match. Y la gracia es que la persona que está al frente. Que en este caso el Dylan tiene que elegir cuál es la pareja ideal para él. Nosotros le armamos una pareja. Entre nosotros nos arruinamos las parejas. Y el Dylan tiene que elegir después de eso cuál es la... Cuál es la pareja que corresponde. Dylan con Polola imposible. Oye, ¿qué les pasa? ¿Cómo no va a tener Polola, mi amigo? Mi amigo es digno de amor. No se vengan a pasar de listo. La superficialidad de este momento va a ser superada por esta carta. ¿Por qué todos piensan que soy tan superficial? Por eso mismo. Yo creo que lo importante, amigo, es el amor. Y ella te ama incondicionalmente. ¿Dónde firmo? Como sé que esto no es suficiente. Fórmula 1, lucha libre, fútbol. Lo ama a todos. Porque ama a los deportes. No me argumento, su señoría. Mira, con pocas palabras y lo lograste, Roberto. Déjame darte... Esta persona tiene otros dos esposos. ¡Chucha! ¿De ahí saca la plata? ¿Mi regalo? A ver, Dylan, la monogamia. A ver, gente, gente, gente. Yo quiero saber, yo quiero saber. Te da el mejor sex de tu vida. Siempre te hace el regalo perfecto. Pero tiene otros dos esposos. ¿Red flag o no? ¿Sí o no? ¿Aceptan una pareja? ¿Sí o no? Sí, dice ahí. Un estándar bastante bajo, la verdad. No, red flag al tiro. Red flag al toque, gente, al toque. No, 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 no. Red flag al toque. No, 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 no. Depende, dice. Depende de qué. No te es fiel. Otro dos esposos. De ahí saca la plata para mi regalo. A ver, Dylan, la monogamia todos sabemos que ya está extinta. No te voy a mentir, pelado. Para mí el jugar a varios bandos me parece tan grave que... Sí, pero dejémoslo ahí. Pero que te digo, no tengas mucha esperanza, no te voy a mentir. Un equilibrio perfecto en afecto. Eso es importante. Ni tan intensa, ni tan fría. Sí, obvio. Y tiene un robot. Nunca supiste. En realidad, ahora te enteras porque de repente llegaste a la casa y la ves con esposas. La ves con una esposa expuesta y dice, ¿qué? Y es porque está condenada a muerte. ¿Qué? Entonces yo... La cantidad... Gente, está condenada a muerte. Está condenada a muerte. Te da el afecto físico que necesitas. Tiene un robot mayordomo, citripio. Y está condenada a muerte. La verdad es que no... No sé cómo salir de eso, la verdad. Yo no sé si hay salida de eso. ¿Qué? Esta persona que ama los deportes, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y... Me ama de manera incondicional. Ama muchas cosas. La verdad... Como Luis Miguel. Yo encuentro... ¿Qué piensas tú de la educación? ¿Uno tiene que terminar la escuela? ¿Tendría que terminar con placer la escuela? Ok, pero esta niña llegó a cuarto básico. Me pegó tarde a su chico. Todavía está. Todavía está en cuarto básico. Ahí me cagaron. ¿Me toca? Sí. Sí, sí. Solo puede comer cosas que vomitáis en su boca. Es que me piqué, pues, güey. Si me cagaran el match perfecto, güey. Le tenía... Te ama incondicionalmente. Ama los deportes. Y todavía está en cuarto básico. Y la Capri... Ay, sí. Se reía mucho. Y le dije... Ya. Solo puede comer cosas que vomitas en su boca. Capri, fuera. Fuera. Fuera, Capri. Capri, lo siento ya. Lo siento, lo siento. A ver, es que... Mira el lengu... Ginger Cat 100. Sin más argumentos, su señoría. Sin más argumentos, su señoría. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Listo. No, porque me piqué, pues. Me piqué, pues. Y tenía el medio match. Y la ponía en cuarto básico. Fue con la negociación. Capri, fuera. Solo puede comer cosas que vomitáis en su boca. Capri, fuera. Es que me da risa que el Dylan... Literal, eso no está editado. El Dylan se moró un segundo en descartar al macho. Nada. Yo creo que... No se sabe que realmente era tala periódica. No, no, pero dame un segundo. Si tú hicieras cuarto básico de nuevo yo ahora, me iría horrible. Esta es la carta que lo hace todo. Si me ama incondicionalmente. Es cierto. ¿Quién soy yo? Es que quizás te quiere como un... ¡Bravo! ¡Que diga el amor! ¿Saben qué? Fuera de hueveo. Me voy a quedar con el robot mayordomo. ¿Por qué? ¿Qué no es el robot mayordomo? Es que... Mira, se va a morir. Me voy a quedar con el robot. Y por lo menos chiste, chiste. Y lo uso para un par de videos. Un rapero famoso y piensa que... A ver, gente, ¿cómo les va con ese match? ¿Rapero famoso? Y piensa que eres la persona más hermosa que ha visto en su vida. ¿Puede Zap Rocky volar? ¿Puede volar? A ver. ¿Cualquiera puede rapear? No, cualquiera puede volar. ¿Volar? ¿Puede volar? ¿Como es un planter? No voy bien porque ese tío tiene. ¿Puede volar? ¿Sabes cómo se llama? Gohan. Así que ahí, ¿cachai? El tipo de vuelo que tiene. Y además, aprovechando que tú estás ahí ahora tratando de dar otro rumbo a tu vida, ¿cierto? Mejorando y todo. Es instructor de spinning. O sea que... Pero... Además te voy a poner brígida, te voy a poner... Esa fue la misma cara que yo tuve, güey. ¿Qué instru... ¿Puede volar? Pero es que no... ¿Qué guión? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué buen match? ¿Puede volar? Ya, piola. Ya, es como... ¿Ustedes estarían con una persona que puede volar solamente por eso? No sé, igual es como un plus, pero no diría que es definitorio. Pero aparte, instructor de spinning es como... ¿What the fuck? ¿Puede ser mamada, cagaro? Y estar así como... ¿Puede ser mamada, cagaro? ¿Puede ser mamada, cagaro? No, pero... ¿Puede ser mamada, cagaro? ¿Por qué querés ser el instructor de spinning si vuela? Te voy a presentar a Elon. ¿Tienes? Una isla privada de las Bahamas. ¡Uuuh! ¡Para qué va! Pero tú me dices, Roberto, llegar a las Bahamas... ¿Cuánto es? ¿Qué? Tú me dices, Roberto... Es que el pelado se tiene un chiste súper dark. Literal, una wea que no puede decir. No, pero me dio risa porque es como del documental. Puerto, llegar a las Bahamas... ¿Cuánto es? ¿Qué? ¿Le costó que echar y ver? ¿Sabes cuál es su nombre? Ángel Pablo. Ángel Pablo. Él es dueño de un viñedo. Es dueño de un viñedo. Pero yo digo que es buen candidato tener un viñedo... Tus padres lo aman y es dueño de un viñedo. ¿Qué tal les parece ese match, gente? Es dueño de un viñedo... Es dueño de un viñedo y tus padres lo aman. Igual, buena. No, así debo decir que la pancha aquí se rifó, igual. ¿Normal? O sea, igual... ¿Dueño de un viñedo? Tiene buena plata, tiene vino... Ojalá que sea un buen vino... Y tus padres lo aman. Debe ser facho. Un huaso, literalmente un huaso de curicó. La persona que... Que vuela. Gohan, ¿verdad? Igual que un trato de sushi. Pero esta persona tiene un problema. Que tú ya te estás dando cuenta que este man no puede vivir... Sin su headset de Bluetooth puesto en la oreja. O sea, cada vez que tú querés hablar con él... Anda todo el día con el Bluetooth puesto. Esto va a ser... ¿Qué? Con los AirPods. Ah, es como full spinning instructor. Como que va a vivir. Ahora sí. Tiene el combo completo. Está todo el rato metido. Vais volando y ah, qué rico, te llega a volar. Y le habláis... Ay, qué rico me estás. ¿Soy yo? Ya, pero son los de Apple, los blancos. Igual no es una reflecta ambrígida. Pero en todo momento. Duerme con ellos. Se ducha con ellos. Está haciendo volar, mi amor. ¿Qué? Puede ser peor. Vamos a hablar ahora. Sí, podría vomitarte en la boca. Sobre... ¿Cómo se llamaba? Elon. 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 Que tiene una alfombra mágica. Y una isla en las Bahamas. Suerte con el copyright, amigo. Y tiene una isla en las Bahamas. Pero el buen tiene un drama, buen. Que es más peligroso que la cresta. Es adicto a las drogas de prescripción. O sea, bueno, a los analgésicos. Clona sepam. Así, mira, se las toma por 10. Tiene mano para todo. Así, 10, 10, 20, 30. Yo digo. Ellos ven una desventaja. Yo solo veo acceso a drogas de prescripción. Tiene un viñedo. Sí. Tus padres lo aman. Pero piensa que las mujeres no deberían votar. O cuando oí esa carta dije. Tus padres lo aman. Es dueño de un viñedo. Y efectivamente es facho. Porque piensa que las mujeres no deberían votar. Efectivamente. Eso es un guaso. De curico. Que la pasé bien ese día. La pasamos muy bien. Tiene un plot twist lamentable para su streamer. Sí, eso sí. ¿Sabes por qué? No, no, no. ¿Sabes por qué extraño? Porque está constantemente intentando tirarse a tus amigas. Suya. Suya. Está constantemente intentando ligar con tus amigas. No. No. No, mal. Siempre lo supieron. Siempre lo supieron. Estaba afunado. Siempre lo supieron. Cojo. Conchito mal. No, a tu salido la mega red flag acá igual. Creo que la de los Airpods es la más piola. Una super red flag porque ni siquiera hemos hablado de... Pero aquí no hay ningún acuerdo. Aquí me ponen como un pololo que va a estar dejote con usted. Así que... Es como el Dr. House. Vamos. Es como el Dr. House. Mío. El de Pancha. Mira, yo acepto posturas críticas, pero esto es una extrema y yo no soy partidaria de... Entendible, completamente entendible. Este hace spinning. No es por desmerecer. La raza, amor. Pero este tiene una isla privada con fibra óptica. La Bahama. A este lo puedo ayudar igual. Es que es adicto. Así es adicto. Bueno, pero la adicto no se trata. Pero probablemente sea más salvable que alguien que sea a las ilegales, ¿cierto? Que creo que es más terrible. Así que yo me quedo con el... Con la Bahama. Con sus invitados fármacos. Ok, ¿quién empató? El Roberto con la pancha. Los invitados. Empatamos con la pancha y nos vamos al desempate. Y debo admitir que no conocía muy bien a mi público. Ahora, ronda final. La dinámica va a ser la siguiente. Cada uno va a tener las cartas de siempre, pero nos va a tener que hacer una pareja que a los tres nos tiene que gustar y tenemos que elegir cuál es la mejor. Nunca van a engordar y estén en esta relación con este ronda. ¿Es necesario jugar más? Porque además es dueña de la primera estación internacional espacial en la luna. ¡Conche, Zofán! ¿Quién es mucho dinero? Son fáciles de comprar, cabrón. Yo necesito saber. ¿Qué es fácil? ¿En la estación espacial? ¿Estación espacial en la luna? Y no vais a ganar nunca peso. Nunca vais a ganar peso. Tipo, te podés comer 10 Big Macs. ¿No soy un gramo? Es espontánea y divertida. Simpática, agradable, bien. Esta persona puede llevarlos a los dos. A cualquier lugar que deseen. Literalmente es la teletransportación de Goku. Pero imagínate que de repente le decís, oye, vamos al sol, se mueren. Esa persona literalmente te puede llevar a la estación. Falta la red flag. Elona, elona es la persona más hedionda del mundo. Pasaba a caca, a axila. ¡Ah, qué asco! Me dio un asco esa hueá. De verdad me dio un asco. Peor, peor. Me cagó, pero brínquido. Lo único malo que puede tener una persona no puede ser solamente su olor. Le encanta tuitear. Chucha, ya partimos mal. Cada vez que salen de cita. Tuitea todos sus... Pero Roberto, pero Roberto, te puede llevar a cualquier lado. Significa que todos los tweets van a ser como en otros países. Dice... No tengo más. No tengo más. No tengo más. Creo que... Oye, hasta el próximo video, pero... Francisca de BigWeb. No tenía más, güey. No tenía más. Un apretón de manos por el fair play. Muy bien, muy bien, muy bien, de verdad. La pancha, la MVP de todos los verídicos. Así que muchas gracias a todos los que vieron este video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal. Ustedes ya saben dónde está. Pueden seguir las redes sociales de los chiquillos por si no los conocían. Comenten panchagot. Comenten lo que sea, porque eso ayuda al algoritmo. Así no nos vamos a la cresta súper rápido. Así que nos vemos en la próxima, gente. Y que estén muy bien. Hasta la próxima. Chau, chau. 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 Igual, entró un buen hediondo y que... O sea, una loca, un buen hediondo y que tuitee. Ah, claro, no es lo mismo. ¿Les gustó, gente? Si les gusta, vayan a ver el video de Veridic. Está publicado... Esto lo publicaron hace como una hora. Así que si quieren echar una mirada e ir a dejar un comentario, se los agradecería. Todo en el turno del Dylan Superficial. El profe, ella te ama incondicionalmente. Nerfearon al Robertson por el bien de la trama. Muchas gracias por su comentario. Muchísimas gracias. Hoy, tranquilo. Bueno, qué bueno que se vea como alguien tranquilo. Porque la verdad es que me considero un poco tímido. Bueno, pueden ir a dejar un comentario al video de Veridic. Chucha, sorry. Se me pasó, se me pasó, se me pasó. El rojo de Veridic parece remedio. ¿El rojo de Veridic parece remedio? Veridic de Bayer. Sal de fruta, Veridic.